¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que fenomenal. Bueno, pues aprovecho que aquí arriba a la derecha está el premio de la USS 12. Nosotros vamos a entrar aquí a Europea en Union, en Misión. Como veis, bueno, esta caja la sacaron porque el otro día se cayó el servidor del juego bastante tiempo. Así que nos han regalado a todos una cajita. Ya veremos si la abro. Yo creo que la voy a dejar para el próximo vídeo y ya voy a juntar unas cuantas. Y así abrimos todas de golpe, como hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, tenemos este arma. Nos vamos a Arsenal. Nos lo vamos aquí para aquí. Mira que ya está yo trasteando. Entonces, vamos a comprar una mira. Bueno, mira no, porque es una escopeta. Entonces, esto al final. Vamos a ponerle una de precisión 3. Venga, compramos y equipamos. Confirmar. Y una empuñadura. Empuñadura vale en todas. Lo mismo. Como esta no la tengo en ningún arma, yo creo que siempre compro la primera. Pues venga. Solucionado. Y nada más. Vamos a ver qué tal se juega con este arma. Yo imagino que, pues como todas las escopetas, como mejor se juega con ellas, son en mapas pequeñitos, en espacios reducidos, en los que los enemigos vienen de cerca. Ha salido Demolición. Demolición no es el mejor escenario para salir con la escopeta. Pero bueno, haremos lo que podamos. Vamos a ver, porque si se da excesivamente mal, intentamos cambiar de mapa. Ya os digo que no es el mapa ideal, no es el modo de juego ideal. Y no sé ni siquiera si podremos matar. Ya os digo que es que no he jugado nada con la escopeta, ¿eh? Además que no suelo ir yo con escopeta. Ya sabéis que siempre me gustan los rifles. Empecé con la... Con la M4, que te dan al principio. Después me pasé a la SCAR-45. La seguro C-30. Y estoy ahí, ahí. Que no sé si cogerme la KHX-160. No sé, he estado viendo la K-22 y la F-2020. Que ha habido gente que me las han recomendado en algún comentario o algún vídeo. Pero, ¿qué pasa? La F-2020 sí que es verdad que creo que estaba bastante rota. Y lo arreglaron, ¿vale? Le bajaron el daño, por así decirlo. Y la K-22 está haciendo ahí una pequeña comparativa. Y bueno, me sale que sí que tiene un poquito más de precisión que la C-30 y tal. Pero tiene bastante menos tasa de disparo. 10 menos de precisión. Y la estabilidad, pues igual. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Porque claro... Imagínate. Es una locura. Maldito arm launcher. He dado a uno. No lo he matado, pero he dado a uno. También, no sé si os habéis fijado, la mira con la escopeta, este tipo de mira que vienen por defecto, que suele ser el redondelito grande y en el centro viene un punto. En la escopeta no trae punto central. Con lo cual es todo mogollón. O sea, tienes que apuntar a bulto y... Y no sé. Todo funciona así. Digamos que no tiene un sitio donde apuntar fijo. Claro, al final son... Son cartuchos con perdigones y salen dispersados y a donde vaya fue. Esta que estamos viendo, la KHX-160, la he estado probando en dos configuraciones. Con un hocico y con otro hocico. Y es una de las candidatas a siguiente arma, ¿vale? Ganaría un puntito de daño. En precisión me quedaría igual. Pero ganaría cuatro puntos en estabilidad y un metro más, ¿vale? De alcance. No es gran cosa, sí. Pero yo que sé, tampoco me... No sé, no sé. Si es que es mucho mejor, si no es mejor... Yo creo que al final es probarlas y ver la que mejor te va a ti y fuera. ¿Habéis visto cómo se han quedado ahí los perdigones? Entonces me voy a venir aquí por si acaso viene el tipo. Eh, ha pasado corriendo. Vale, vale, vale. Me voy a por él. Es el fair player... Suele ser bueno, ¿eh? He jugado yo. Venga, venga. Uno con la escopeta. Nos ha costado, pero... Hemos tenido que vaciar casi el cargador entero. No está mal para ser la primera vez. He matado a uno, ¿eh? 0,5. Ah, yo os digo que... Que también he estado echando unas partidas hoy para las típicas misiones diarias y tal. Y no es que se me haya dado excesivamente bien. Todavía aguanto el 1,60 de ratio de muertes. Pero ahí, ahí, ¿eh? No os creéis que se me ha dado excesivamente bien. Venga, vamos a ver si matamos a alguno más ahora, hombre. Alguno de estos que salen corriendo. Vamos a ver si sale alguno. Le enchufamos aquí con el... Con el escopetón del 15. No me da a ninguno. Una granadita. Un poquito de... Coño, ¿y el humo? ¿Qué ha pasado con el humo? Ah, que no lo tengo equipado en este perfil. Hostias. Me ha hecho ahí el prefire, tío. Claro, claro, que en este perfil no tengo... No tengo configurada la segunda granada. Vale, está bien saberlo. Esta tiene que venir bien, este arma en... ¿Se dice este arma o esta arma? La escopeta. Esta arma, ¿no? Sí, bueno, esta. A lo que voy. Que en combate mortal, en un mapa pequeñito, tiene que estar muy bien. Pues que te cruzas con la gente y... Pum, 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 pum. Y todos muertos. 0,3. Madre mía, qué desastre. Mejor lo que tiene este modo de juego. Hay esta gente que la usa bastante últimamente. Juego contra bastante gente que... Que tira de la escopeta. La liberé... Vamos, la liberé, la desbloqueé. Hace como una semanita o así. Lo que pasa que... No me había dado por utilizarla. Ni mucho menos de hacer un vídeo con ella. Pero bueno. Ya que sé que es de las pocas veces que la voy a usar. Porque no es mi arma favorita, ni mucho menos. Ya aprovecho. Y hacía un vídeo y os lo enseñaba. Que diréis, ¿que soy muy malo o que tal? Sí. Ya lo sé yo. Joder, si no dime tú, ¿cómo mato yo a ese de ahí arriba? Con la escopeta, ¿sabes? Tiro la granadita y a ver qué pasa. Es que es imposible, macho, matar a nadie con esto. Me tengo que quedar aquí campeando. Y a ver qué pasa. Es que es imposible. Es imposible matar a nadie con la escopeta. Ay, desde tan lejos. Quieto, quieto, aguanta. Eso no lo he... Claro, creo que a la G... No, a la Q... No, a la Q es la habilidad. Para escogilipollas. A la G creo que tiras la granada de primeras. Es una cosa que nunca... Nunca lo uso y está muy bien. Me la voy a jugar a pasar corriendo, ¿eh? Aunque para eso habría que tener la hipervelocidad, macho. Porque si no... ¡Hostias! Ese ya se ha colocado ahí. Ah, por ahí. Ah, es que es imposible. Nada, ni a la desesperada siquiera, ¿eh? Estaba intentando la de la desesperada. Y nada, imposible. Venga, vamos a ver si acaba. Está rápido. Empezamos otra partidilla. Y no sale demolición. Si sale demolición, obviamente, de ir hacia atrás y hacia adelante. No voy a jugarla. Porque no es un arma para demolición. Queda poquito ya, ¿eh? Venga. A por ellos, que son pocos y cobardes. El Moist este... Está siempre jugando también. Y el Sol y AR lleva todo el día dándole. Vale, tenemos esto, por lo menos. Entonces, claro. Esto ahora, pues... Es que hay uno ahí arriba, tío. Ahora que venía yo a matarle. Para uno que iba a matar. Bien, 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 bien. Para esto es para lo que vale la escopeta. Para encontrarte uno así de frente. Y darle para el pelo. Bueno, oye, una que no ha muerto, ¿eh? Una que no ha muerto. Sí que es verdad que tiene que quedar... Queda chulo a cámara lenta la escopeta. Porque es bestia. Pero nada más. Que llevo... Vamos, 0,4, ¿eh? Que estoy a tope. Con todo eso ha llegado un perdigón ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Se complica. Se complica el tema. Porque me dio en la cabeza, ¿eh? Es que, oye, este tío... Me ha hecho ya prefire dos veces, ¿eh? No sé si es que ya iba apuntando o... ¿Qué coño ha pasado? ¡Ojo! 0,5. Estamos, vamos. A topísimo. Venga, rompemos eso. Ya se ha ido ahí el típico que siempre se mete ahí. Una granadita. Sí, señor. Dos. ¡Sí, señor! Y hay otro más, ¿eh? Poca broma. Poca broma que hay otro más. Y se han cargado a todos, entre los que son. ¡Anda huevos! Me la juego, ¿eh? ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado? ¿Aquí tiene que haber uno o no? No, no hay nadie. Se ha pasado para allá abajo. ¡Ah! Estaba mirando el minimapa. El Ekemele, tío... De verdad. Me ha matado las tres veces y... Y... No sé. O sea... La gente de vez en cuando hace cositas muy raras. Este sí porque lleva el hit-sensor, pero... No te quedes ahí que te van a matar. Pero sí que hay veces que me encuentro con cositas... Que dices... Este parece que... Que está viendo a través de las paredes. Aunque no sé si hay... Supongo que habrá. Porque hay para todos los juegos. Hacks. Pero no es tan descarado como, por ejemplo... El punter. Te pones ahí en Google... Goldhack, CSGO. Y te salen 17.000 millones de resultados. Bueno, bueno. Cuidado que... Que lo mismo hasta la gano, ¿eh? Bueno, la ganamos. Somos un equipo. ¿Se han ido ahí arriba algunos o no? Cabrón, me hay que quitar las muertes. Vamos a ver... Si aparece alguno por allí. Sí, allí hay uno. Allí hay uno. Allí hay uno. A que vuelva a aparecer el MKMLS. Si vuelve a aparecer, vamos. Sería la leche. Y nos mata a los dos de golpe, ¿sabes? Vamos por culo. ¿Cómo me puede matar? Si voy con la escopeta y le metí una escopetaza de lleno, macho. ¿Cómo me puede matar? Me ha dado objetos de ahí lamentable. Uff. El de que me lele este... Hostia, macho. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, os voy a dejar para ver si ganamos o perdemos. Igual hasta ganamos, ¿eh? No, no, también paró desde arriba. Desde ahí atrás, sí, 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 sí. Ah, bueno. Hemos perdido. Venga, os plancho aquí el resultado. Y vamos a... A la siguiente ronda. Bueno, pues estamos aquí. Y estaba jugando a hacer el tonto con... Con el F1, F2 y F3 para escuchar el sonido de... De... De las armas. ¿Vale? Aunque no lo parezca. Y me he cogido la seguro. Así que ya he cambiado, venga. Ya he puesto la USS, que era el objetivo del vídeo de hoy. Probar la escopetita esta. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que juega de... Que juega de lejos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidadito. Vamos a venir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y si apareciera alguno por aquí le podemos dar zapatilla, ¿vale? Yo os digo que... Yo os digo que... Bueno... Al principio... Vamos a intentar matar unos cuantos por aquí. Uf, le di a ojo. Pero ojo, ojímetro total, ¿eh? A ver si le mato con la garnadita. Me la juego. Sí, señor. Para esto es para lo que vale la escopeta, ¿vale? Simplemente para asomarte. Y... Si está aquí ahora el tipo... Meterle así. Es para lo único para lo que vale. Quita, hombre. Que tengo que volver. Mapas pequeños, mapas cortos. Y a ver qué nos hacemos. De momento llevamos un 5. Y eso que la primera muerte con la... Con la C30 ha sido... Bastante fail, ¿eh? Aquí tengo que estar bien cerquita. Porque si no... ¡Ah! No he visto al otro. No he visto al otro. Me he preocupado de que estaban... De que estaban desplegando la... La barrera y no lo he visto. Ha sido bastante fallo ahí. Ahí hay un tipo. Le voy a tirar la granada. Y en lo que viene para acá... Ah, mira. Ya me lo he cargado con la granada. Lo malo de esto, ¿eh? Que te hay que atinar bastante también. Y no se puede andar desde lejos. Porque... Porque desde lejos no da nada. A ver si no me da. Vale, vale, vale. Hay que volver y recuperar. Este es el juego de la escopeta, ¿eh? Unos tiros. Vuelta. Y ahora mismo voy a poder ya recuperar. Vale, vale, vale. Recupero. Recupero. Y a ver si me dejan meterme por aquí. Porque... ¡Ah! Ha aparecido uno. No hay nadie cubriendo la... La entrada esa y se han metido hasta adentro. La salida del túnel de la derecha. Este de aquí. No había nadie cubriéndolo. Vale, venga. Ya lo cubrí yo esto. Ahí, ahí. Tiene que haber un sniper. 100%. Y ahora tienen un hit sensor. Que es un ancoñazo. Vale, ahí hay un tipo. Si le pudiera... Ah, no. Con esta no tengo otra granada. Digo, le clavo ahí la granada de humo. Y tiene que salir sí o sí. 100%. Vale. Lo sacará desde aquí ya. Eso ya es mucha distancia. Si me asomo ahí. Entonces, hay que venirse aquí. Cuidado que me la como. No sé que era la enemiga encima. Vale. Cuidado, no se cuele nadie por aquí ahora, ¿eh? Tiro ahí random. Eso están cubriendo ahí. Pues ya me vengo a cubrir aquí. Aunque ya tengo ahí un compi. Por si acaso, ¿eh? Lo que pasa es que desde aquí... Uf, lo he matado de puta casualidad porque he dado a la cabeza. Pero vamos. No es una distancia óptima de escopeta, ni mucho menos. Ah, pues igual sí, ¿eh? También os lo digo. Que igual no es tan mala... No es tan mala idea. No es tan mala idea. Oye, oye. Me está gustando la escopeta, ¿eh? Me decía yo que no era mi favorita, ni mucho menos. Pero... Como hay que tirar... Hay que pegarle 300 tiros a un tío para que... Para que se muera. Vamos a venir por aquí a ver qué pasa. Uf, me he quedado... Me van a matar, me van a matar. Me he quedado empanado. He visto la granada, he visto al tío... Y no sabía qué hacer. Me he quedado ahí... Anonadado. Pero oye, 3 con 8... No está mal. Y ahora hacemos una kill con la granada. Madre mía, chaval. Desde... Desde qué distancia le he matado... Y sin hacer el scope, ¿eh? O sea... Bueno, tampoco tiene mucho scope una escopeta. Y a este le he dejado a nada de vida. Es una bestia de cerca. Las escopetas de cerca son una maravilla. Aunque ya habéis visto que también matan de lejos, ¿eh? Vale, aquí la clave ahora... Ya se oye por ahí más escopetas. No solo la mía. La clave aquí ahora va a ser... Se le van a matar. Porque van a aparecer ahora y no quiero que me maten detrás. Entonces, me tengo que venir aquí... Y... Es que no puedo disparar de lejos. Es el problema. Que yo tengo que jugar al juego... Al juego de cerca. Ir cubierto... Y poco más, ¿sabes? Pues aquí ahora... ¡Ah, que aquí hay uno! ¡Qué malo! ¡Dios mío, qué perro! No, que no sé cómo me ha visto. Y yo al no, al entrar... No he mirado directamente. Ya bajamos a tres. Ya se va poniendo la cosa más fea. Venga, venga. Métete tú ahí ahora. Que te maten a ti. Que yo paso. No vienen por aquí. Es que si no vienen... Desde aquí es prácticamente imposible matar a nadie. Pero claro, si mis compis no me dejan... ¿Se ha ido la gente o no? No, si está lleno el equipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que les mata nada más salir o qué? Yo creo que es eso. Bueno, yo le he metido un par de tiros a ese. Ese ya es imposible darle. A ver, puedo ir a hacer la suicida. Que es venir por aquí. Aquí recargar. Y esperar a que no venga nadie por ahí y me mate. No me iba a salir mal, ¿eh? Ya estaba a puntito de salirme bien. 1, 2,7 no está mal, oye. Estoy haciendo mejor que muchas veces con la C30. Pero es que también me han puesto un mapa... Que era ideal para mí, ¿sabes? Un mapa... Bastante ideal. De hecho, no te voy a decir a medida... ¡Uy, chaval! No me he entrado. No te voy a decir a medida, pero... Pero bien. Las escopetas, distancias cortas... Vamos. No tiene ningún tipo de problema. Entonces, ahí se ha metido uno. Y hay que matarlo. ¿Dónde ibas, amigo? ¿Dónde iba ese? Venga, pues... Os dejo la... Uy, que medio gallo me ha salido. Os dejo la tablita aquí, como siempre. Y vamos, como siempre, no. Como las últimas veces. Y... Nada. Vamos a por la siguiente. Vamos allá. He cogido... He cogido otro... A ver si me prendo a hablar. Venga, otra vez. Vamos allá. Ha salido otra vez. Combate mortal. Lo que pasa es que este mapa ya... No es tan ideal como el otro para la... Para la escopeta. Entonces, aquí... Es muy difícil que hagamos... Una puntuación en condiciones. A ver, está la posibilidad de meterme... En la parte del túnel, del callejón, aquí. Cositas así. Entonces, sí. A ver, venirme aquí. Porque, claro, en el momento que... Que disparan desde lejos... Como estos... Que están aquí naciendo... Respauneando. Pues pierde la gracia. Había uno disparando desde atrás. A ver, es imposible con la escopeta matarle. Pero imposible de los imposibles. Entonces, me voy a venir por aquí... Y si le pillo a las vueltas, pues... ¡Ah! Había otro a la derecha. ¿Ves? Cuando no miras el mapa... Es cuando más falta te hace. Cuando estás mirando el mapa... Muchas veces... Acabo de refaunear, chaval. Que es imposible que me mates. Ese sí. Ese sí me puede matar. Bueno, contra eso no puedes hacer nada. Da igual lo que lleves que... Te van a matar igual. A veces tiendo a hablar bajo. O sea, estoy hablando alto y de repente... Empiezo a hablar bajito. Bajito, bajito. ¡Ah! Ha aparecido uno por cada lado. El sandwich, macho. Me han hecho. ¿Y esos? Se ha quedado ahí. Parece que le había dado a este Unistus o algo. Bueno, pues como veis... Ya de por sí el mapa... No tiene nada que ver... A lo que habíamos jugado hasta ahora. Vamos. En comparación. ¡Ah! ¿Ves? Siete disparos y nada. O seis disparos y nada. Es... 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 En... En train o en port. No sé cómo se llama el otro mapa. Creo que se llama port. En ese mapa... Vale. Bien. Incluso te puede llegar a gustar, ¿sabes? Pero ya. Paramos de contar. Porque luego... Sí, aquí había uno con esto transparente. Le voy a dar para el pelo yo ahora. Pero poco más. Me voy a meter por aquí a ver qué pasa. Ah, no. No hay nada. ¿Qué eso? ¿Qué es lo que os decía? ¿Qué... Basura? De cerca, bien. De lejos... Basura. Viene uno. Vale, bien. Bien, compi. Bien. Esta es la zona justo en la que se puede jugar bien con esta... Con esta escopeta. Lo que os decía. Que si te metes en el callejón este... Se puede jugar bastante bien. Ahora, si respawmean ahí... Pues... Estoy más perdido. Todas las cosas. Tengo que ir a acercarme. No, ya se volvió a pillar. Estoy convencido que es por el... Es por el... El internet, ¿eh? No sé por qué. Pero veis que el map... El sonido que se queda ahí es bastante desagradable. Que suele durar unos 10 segunditos o así. Y estoy convencido que es por la conexión. Eh... Por la gráfica no es. Porque he probado a bajar los gráficos. Y me he estado jugando un buen rato. Por el disco duro lo dudo. Porque solo estoy utilizando esto. Y... No sé por qué está durando tanto. De hecho. Mira, ahora. Eh... Se ha ido hasta la música. Entonces. O me da la desconexión del servidor. Que no querría. O de repente aparezco otra vez muerto. También me ha pasado jugando antes. Que el contador de... Del respawn llega a cero. Y la pantalla no hace nada. ¿Vale? Se queda ahí la pantalla quieta. Y no hace nada. Ni puedes... Ni puedes volver a aparecer. Tú sí que ves al resto de la gente jugando. Y... Y no puedes mover el muñeco. Claro. Porque es que no apareces en realidad. ¿Veis? De repente te matan. Y vuelves a aparecer ahora. O no. O se queda como ahora. El reloj de revivir a cero. Que es lo que os estaba diciendo. Y no apareces. No sé por qué. Tienes que esperar. Y no apareces. Vuelve otra vez el reloj de revivir a la cuenta atrás. Y mira un montonazo de gente que pone ahí a la derecha. Se movió a la... Se unió a la batalla. Se unió a la batalla. Se movió a la sala de espera. Se movió a la sala de espera. Eso es porque le está pasando a todo el mundo. O a casi todo el mundo. Y la gente se pira. ¿Vale? Ese se ha muerto solo ahí. No sé quién coño le habrá disparado. Y es que hay un lag. O un... Es que no es ni lag. A lo mejor es que en vez de haber lag. Cuando no funciona bien. El servidor se... Se empieza a bloquear a los muñecos. A los usuarios. Como ahora. ¿Veis? Otra vez. Es que es imposible. Así es imposible jugar. Y es que es de la puta red. O sea, es de la red. Vamos. Del servidor suyo. Pues yo en casa no tengo nada. Madre mía. Y no estaba ahora atento yo. No estaba atento. No estaba atento para nada. Pero bueno. A ver si por lo menos podemos jugar. Me gustaría que me dijerais. Los pocos que veis el vídeo. Pero bueno. Ya hay gente que se va animando. Se lo pasa bien. Y eso me alegra un montonazo. Y le da apoyo al canal. Decidme si a vosotros os pasa. Que se os queda así colgado. Porque es que me mosquea bastante. Y última vez. El juego en cuanto a servidor. Etcétera. 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 Está dejando mucho que desear. Ya os digo. Al principio del vídeo. Hemos estado viendo una cajita. Que tenía. Que tenía. Por abrir. Y. O sea. Una cajita. Sí. Tenía una cajita por abrir. Y era porque. El servidor había estado caído. No sé cuánto tiempo. Y. Y nos han regalado la cajita. Entonces. Desde entonces. Desde un poquito antes de que se cayera. Etcétera. Etcétera. El juego. Me va bastante mal. Y. Sospecho que es por sus servidores. Y si encima. Me lo complementan con que. Se caen. Eh. Regalan cosas de. Porque se caen. Etcétera. 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 Cada vez me compila más. Que sea por eso. Que sea por su servidor. Precisamente. Uf. Zona muy larga. Esta para mí. Aquí arriba hay uno. Si se asomara. Le metía plomo. Plata o plomo. Vamos a ver. Si por aquí me encuentro alguno. Creo que llevo. Llevo a alguien detrás. No sé si sí. Míralo. Tomar por culo. Es que esta es la gracia de disparar sin mirilla y sin nada. Ay. 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 Me quedé sin cartuchos. Ay. Había estado bien llevar el cargador extendido. No sé si te da seis. Seis cartuchos más. Entonces bueno. Voy a ver si. Si por lo menos consigo. Igualar el uno con seis. A ver. Mi objetivo. De aquí a un tiempo. O lo ideal para mí. Con lo que yo diría ya. Hostia. Me matan. Con lo que diría. Hostia. Me matan. No. Con lo que diría. Me siento ya más o menos. A gusto. Y es lo que he conseguido otras veces en otros juegos. Sería un dos. Vale. Más o menos. Uno con ocho. Dos. Eso me molaría bastante. Me molaría bastante. Y esta zona aquí no hago nada. Aquí es imposible que mate a nadie. Tengo que venirme por aquí. Intentar en corto. En corto en la zona esta de aquí. ¿Viene alguien detrás? Ah. Compañero mío. En zonas en corto. Muy controladas. Como ese que venía ahí. Otra vez que se queda pillado, macho. Y justo coincide que matan a alguien y se queda pillado. Y es que mi ordenador no está haciendo nada. Si se quedara pillado, pararía la grabación. No funcionaría. Etcétera, etcétera. Pero es que sigue funcionando todo. Me ha parecido ver a uno invisible. Pero es que sigue funcionando todo y es que me mosquea. ¿Veis? Los jugadores se quedan pillados. No sé. No me gustaría tener que dejar el juego. No, no, no. Tenía que haber una manera de cancelar la... De cancelar la... La recarga. Hay otros juegos que cuando estás recargando disparas y se cancela. Venga, la tablita ahí, como siempre. Pónmela. Y... No sé si me dará tiempo a echar otra. ¿Cuántas he echado? He echado dos con escopeta. La de demolición. Venga, creo que nos da tiempo a echar otra rápida. Vamos a ello. Venga, vamos allá por la última partida del día de hoy o del vídeo de hoy, por lo menos. Ya me he acordado de ponerme la granadita de humo, ¿vale? O sea que vamos a tirar esto ahí, a ver si matamos a alguien del susto. De momento no hemos matado a alguien, a nadie. Me ha matado uno. Un pequeño lag ahí, un pequeño tironcillo. No sé, si no, lo que voy a hacer es probar a instalar el juego en otro disco duro distinto al que grabo. Pero vamos, en principio, nunca me había pasado, ¿eh? Este tío no sé cómo me llama. Imposible, con el daño que tiene la escopeta. Nos hemos disparado más o menos a la vez. Es imposible que me haya matado. Pero bueno, vamos a ello. A ver qué tal se nos da. Vale, ya sabemos que ahí hay uno, o dos, o tres. No sé cuántos habrá. A ver si le podemos colar la granada. Ay, na, mierda, puta. Ha sido esa granada. No, no te quedes pillado otra vez, macho. No te quedes pillado. Así no se puede jugar. Así no se puede jugar. No. Tengo que probar porque es que... Tío, es que si no es el servidor no he tocado nada desde hace ni se sabe. O sea, pero nada de nada. Esto que a veces puedes decir, he tocado algo. He tocado algo y no me funciona. Pero es que no he tocado nada, tío. O sea, no he tocado absolutamente nada. Este no le han matado. Venga, tú para tu casa. Alguien más se quiere ir para su casa. Otra vez que se queda. ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Qué desesperación! De verdad, disculpadme porque no sé qué está pasando. No sé. De hecho, me ha dado un error de servidor antes una vez. O sea, que eso reafirma todavía más que es problema suyo. Pero es que así no hay nadie que vea. Y es que entendería que la gente no quisiera ver los vídeos. Bueno, este en concreto. Pero por favor, aguantad. Prometo que lo voy a solucionar. O si no se soluciona, dejo el juego este y ya está. El problema de disco duro tampoco puede ser. Porque es que es imposible que se cuelgue tantísimo tiempo. No sé. No sé. Lo de también el contador a cero, que se queda a cero. Eso es claramente un problema del juego. Entonces, seguro que ahora cuando vuelva va a aparecer aquí en el lado izquierdo de la pantalla un montonazo de gente. Que le sale lo de... Se ha movido a la sala de espera. Se ha movido a la sala de espera. No sé quién se ha unido. No sé quién. Tal, 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 tal. ¿Por qué es eso? Estoy convencidísimo que es de servidor. No sé. Y es que de verdad, si no os pasa a ninguno. Me pongo a mirar cosas. A instalarlo en otro sitio que tampoco ocupa mucho. Lo que sea. Lo que sea, lo que sea. De hecho, es lo primero que voy a hacer. Por si acaso, lo voy a cambiar de disco duro. Y intento... No sé. ¿Ves? Pasan cosas rarísimas. Y todo el mundo ahí se unió. No sé qué, no sé cuántas. Nah, es del juego. Es del juego clarísimamente. Clarísimamente. I think I'm not the only one with extremely lagged problems. Fíjate, tengo 17 de ping. Yep. Oh my God. Es que es imposible jugar. O sea, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué se queda el muñeco muerto y no aparezco? ¿Alguien me lo explique? Con 17 de ping, eh. 17 de ping. El mapa ahí quieto. O sea, no lo entiendo. De verdad. No entiendo qué es lo que está pasando. Y es que no puedo jugar. No puedo hacer nada. O sea, ni... No sé. Que no se puede hacer nada. A ver si aparezco o algo. Madre mía. Es que quiero aparecer. Qué desesperación, tío. O sea, es que ya no me deja ni escribir en el... En el chisme este. Voy a probar. Voy a parar un poquito la... La grabación. A ver, por si acaso. No sé. Ahora mismo vuelvo. Bueno, voy a intentar grabar otra partidilla. Porque parece que está funcionando. Parece que está funcionando. Aunque ahora hay bastante ruido. Dame un segundito. Que voy a cerrar lo que es la ventana. Vale. Ya tengo la ventana cerrada. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Tengo el ventilador detrás. Porque hace muchísimo calor. Y espero que... Que por lo menos el ventilador... No se oiga. No me da más ruido de la cuenta. ¿Vale? Entonces, digo que parece... Pero... No parece. O sí. Sí parece, sí. No he hecho nada, ¿eh? Simplemente me he salido del juego. He vuelto a entrar. Vamos, matalo. Bien, bien, bien. Bueno, creo que no he salido ni del juego, ¿eh? No he hecho nada. O sea... Iba... Me he salido con alta volador. Porque digo, voy a ver cuántos recursos está consumiendo el juego. A ver si... Yo qué sé. Se está pasando de 16 gigas de RAM. Me extraña. O... Madre mía. Madre mía. Qué patán. Nada. Muy mal ahora. Pues eso que me estaba ya yo mosqueando. O si acaso. O sea que suena que se ha quedado sin recursos el ordenador. Pero es que me extraña muchísimo. Aunque puede ser que hagan un update del juego y lo rompan, por así decirlo. O sea... No que lo rompan, sino que se quede simplemente peor optimizado. Y debido a que se queda peor optimizado, se ve peor. O está... No es que se vea peor. Bueno, bueno. Seguro que me habéis entendido. Lo que quiero decir es que... Consume más recursos. Está peor optimizado. Simplemente. Es que no tiene más. Es... Estar peor optimizado. Simplemente. Y cuando las cosas no están bien optimizadas, puedes tener un... Un i7 con 100.000 millones de RAM o lo que quieras. Que no se ve bien. A ver si este no me mata. Sí. Este sabía de sobra que venía. No sé si por los pasos o... O por otros medios. Ya me entendéis. Y soy una escopeta. Esta está rotísima, eh. ¿Dónde estaba? ¿Quién me ha matado? Ah, que había uno ahí escondido. Vale. O sea, oculto. Espero que se oiga bien. Si no se oye bien, obviamente no lo podré subir. Pero espero que... Que se oiga bien. Porque de verdad... ¡No! Este le ha pasado lo que a mí. Se le ha quedado lagueado de antes, macho. Se le ha quedado lagueado de antes. Se le está quedando a la gente... Debe ser aleatorio. Bastante random. Lo de que se te quedan las cosas pilladas. Y al que se queda pillado, pues... Llega la gente y le mata. Y ya está. No tiene más misterio. Venga, me piro por aquí. Pensé que el otro no estaba mirando tampoco. Digo, me hago un doble kill ahí... Como Dios manda. 1,7. Ya veis que este mapa... Tampoco... Está mal... Para este modo de juego. O sea, para esta escopeta, perdón. Y para este modo de juego, obviamente. Con una escopeta que es mata-mata... No se puede jugar a... Demolición. Ya lo habéis visto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde salió este tío? Demolición, escopeta... Chidita. Así que continuamos para bingo. Va a ser bastante rápida. Van a ser cinco minutitos. Pero bueno, si se oye bien, yo os digo que lo estaréis viendo. Y espero que lo disfrutéis porque solo ha hecho dos amagos de pillarse. Y la verdad que es que... Era una pena no traeros alguna partidilla más de... De la escopeta. Me voy, me voy, me voy. Me voy. No sé si queda alguien más. Una asistencia me he hecho ahí, de moda. Madre, está rotísimo. Está rotísimo. Está rotísima la escopeta. Está, pero rotísima. Madre mía, ese sí que está rotísimo el tío. No sé con lo que va, pero está rotísimo. ¿Por qué siempre está roto? Ahí la gente le diría, ¿por qué eres un noob? Pero bueno, no vamos a ser malos. Hay muchas veces que... Yo que sé. Puede ser el ping. Puede ser el día que tenga la gente. Puede ser cien mil millones de cosas. O simplemente que juegas con gente que es muy buena. Y no tiene nada que hacer. Que eso también. También pasa, vaya. Juegas con gente muy buena. Y a ver si entra alguno. Porque si no... Desde tan lejos... Es imposible. Me piro. Me piro. O no. A ver dónde está. Es que tengo poquita... Me han hecho otra vez el bocadillo, macho. Me han hecho el bocata. Venga, que no queda nada. Faltan diez muertes. Me hace el doble, macho. Mátalo. Vale, vale, vale. Uno con seis, tío. Uno con seis. Casi, casi. Llegamos al uno con siete que había pedido. Como ideal. No, no, no. No me mates, chiqui. No me mates para nada. Me están llamando a casa. Y quiero acabar. Porque sé que lo tengo que coger. Nueve mil setecientos. A ver si acabamos. Nah, respawn no. Uy, lo he hecho mal con respawn y todo. Está rotísimo. Muy bien, victoria. Pues nada, ya os digo. Espero que os haya gustado el bonus este que os he metido. Y nada, ahora ya sí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludete! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.